Chula pichula, tonta maraca, saba ya concha y tumare A la maraca recula Agárrala A la maraca recula Agárrala Pégale, azótala, sácale la concha y tu mar a la maraca de culia A ella le gusta que la maltraten y que la azoten por detrás Agárrala, pégale, azótala, sácale la concha y tu mar a la maraca de culia A mí me gusta que me maltraten, que me lo metan por detrás Por eso tómala, azótala contra el suelo A ella le gusta que la jalen del pelo, que se lo metan entero Por el caquero, es lo que quiero, masacrarte y verte sufrir No vengas con tonterías si te gusta hasta el fin Dime si tú quieres lo que te va a hacer venir, sin bling bling, tú para mí eres fácil Maraca, yo te voy a sacarte caca, hasta que no puedas más después yo me voy con otra Igual de puta, no me discuta, si lo único que quiero es que usted me preste la fruta para rompérsela Bien suelta, revuelta, envuelta, en moco, chúbame los cocos mientras yo te azoto Agárrala, pégala, azótala, sácale la concha y tu mar a la maraca de culia A ella le gusta que la maltraten y que la azoten por detrás Ay papi, méteme los dedos, pero no te enojes, se me sale un peo, si te meo, o si te lanzo un squirt Ya por papi tigre, bájame la skin, pero míratelo antes que no tenga bufanda Dale por delante pa' que pase en banda, anda despacito de tu fe, me lo lleven